A continuación a hablar de un cortometraje que recibe un reconocimiento internacional y es por ello que está conmigo Christopher Cornejo, quien es el productor, y Diego Guzmán, quien es el director general de los dos, pues bienvenidos a Milena Toméa. Muchas gracias por estar compartiendo con usted en esta tarde. Bueno, háblenme cómo fue la iniciativa de este cortometraje, cómo lo hicieron, de dónde saquí el presupuesto, la idea de todo, quiero saber. Bien, vamos a hacer todos los detalles entonces. Bueno, le cuento, nosotros somos un grupo de jóvenes dedicados a la producción de material audiovisual. Recientemente estuvimos participando en los premios Pixel, que es a cargo del gobierno a través del Ministerio de Economía. Entonces, obtuvimos un premio, ¿en qué categoría era, Diego? En Animal Salvador. En Animal Salvador. Entonces, eso nos impulsó a participar en esta competencia que se llevó a cabo en México por el movimiento de líderes ciudadanos. Entonces, el cortometraje está enfocado un poco de temas de los que nuestra sociedad no quiere hablar, como es la homosexualidad, pero no enfocado a los adolescentes, hombres o niños, sino que más que todo a las mujeres y a las niñas, que casi no se escucha hablar de eso. Entonces, en sí, lo que nuestro cortometraje quiere dar a conocer es un poco de la discriminación de que esas personas con orientación sexual diferente reciben de las otras personas con las que se desenvuelven. Interesante. ¿Cuánto dura el cortometraje? Son como tres minutos con cuarenta y cuatro segundos. Exacto. ¿Y cómo lo filmaron? Bueno, en sí, nosotros con el poco presupuesto que teníamos, comenzamos a crear luces de la nada, literalmente, comprando focos, creando los softbox, que son cajas para luces, y con las cámaras que nosotros tenemos, de cada uno. Cada uno llevó su propia cámara de manera muy personal y comenzamos a grabar, cada uno con diferentes lentes, y comenzamos a buscar también a la actriz principal, que es Jessica Castro, que ella es la que le dio vida en sí a todo el papel de la personaje, de Sofía, y pues lo interesante fue de que ella se envolvió completamente, se desenvolvió completamente en el personaje, tanto de que ella lo actuó de una manera espléndida, se podría decir, para todo este cortometraje. Excelente. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿el guión quién lo elaboró? Pues en sí empezamos con una pequeña base, con mi persona y mi otro compañero Luis Montenegro, que empezamos la pequeña base de la timidez, y luego de ahí comenzaron a salir más temas, y como nosotros entregamos la base, ya se los vamos dando al área de comunicaciones, con el otro compañero Alan Martínez, que él se encargó ya, y con Christopher Cornejo, a reescribir y reestructurar de una manera más técnica del área de comunicaciones. ¿Y para la edición? En la edición, aquí tenemos a los diseños. De diseño gráfico, ¿verdad? De diseño gráfico, con mi compañero Luis Montenegro, ya nos encargamos de, ¿cómo se llama?, editarlo, la colorización, las tomas, agarrarlo, un montón de problemas, pero lo logramos resolver, es lo importante. Entre la puerta y yo, exacto, entre la puerta y yo. Ahí estamos viendo algunas imágenes, y ¿dónde se puede conocer más de este cortometraje o verlo? Bueno, pues a nuestros amigos que nos están sintonizando, los invitamos a que puedan ir a YouTube y buscarlo, entre la puerta y yo, y ya llevamos como más de dos mil reproducciones. Excelente, vamos a escuchar algo. Te has sentido como una basura. Cuando alguien se empeña en hacerte quedar en el ridículo, sientes que son los minutos más eternos. Y lo único que deseas es desaparecer. Cuando sabes que eres diferente, el único destino siempre será ser ignorado. Todo está en mi mente. Un mal día cualquiera podría tenerlo. Peor aún, cuando seas como yo. Rendirse, e irse, podrían ser una buena opción. Pero quizás, algo cambie mañana. La violencia interfamiliar, y el bullying, quizás, pues, percibiéndose en algunas imágenes. Exacto, como acabamos de ver anteriormente, es, bueno, vemos a una niña que trata de verse como niño. Realmente es como un niño que se siente atrapado en el cuerpo de una niña, por eso ella piensa como niño y en su mente habla como niño, se ve reflejada en los espejos como niño, porque realmente quiere ser un niño, pero tiene miedo a abrir la puerta y decirle al mundo, este soy yo realmente, porque no sabe si va a ser afectado por los demás, porque ella sufre bullying por el hecho de su apariencia. Ok, perfecto. Bueno, lo pueden ver, me decían, buscándolo en YouTube. En YouTube. Así que pueden apoyarlos también. ¿Cuál es el siguiente paso que van a dar? Bueno, nosotros seguimos con otros cortometrajes que estamos realizando, ya estamos llevando los guiones técnicos, ya para que el otro año ya empecemos a grabar. Queremos participar en el de Ícaro también. También en Lícaro y también en la parte de, ¿cómo se llama? Pero en el área de videojuegos, siempre con la cultura de nosotros, de Pipil, para poder lanzar la cultura salvadoreña, que no solamente se queda, ah, hice un videojuego, no, sino que también llamar a los demás países que se den cuenta de cuál es la cultura del Salvador. Excelente. Bueno, Christopher y Diego, muchísimas gracias, felicidades, adelante. Muchas gracias. Todos los proyectos. Gracias, un saludo a nuestra familia que nos están sintonizando en este momento. Qué bueno, hay un saludo a todos ustedes que nos han sintonizado en este momento.